El puerto de la camisa El puerto de la camisa Tenemos unas negritas que son una bendición Que por cinco talegos te hacen la liposucción Colacao, el alimento de los colacao Colacao, el alimento de los colombianos Donde no llena la luz Niñe de luto el mar azul Y la vida tiene un bajo, bajo, bajo Opresión El continente rico, el hombre pilar Hasta esta misma oída de abierta por mí Un hilo de gigantes que lo adquirían Se viento de sangre y se viento de ver De su fin Y cuando llegan al mar el mar gigante Negocian con su miseria Hay algún pase mayor Solo espero que un día el gigante naufrague Y sea la calavera Que se abre su apariencia y la clavitud Por la marea En el campo sacó Un del estrellón De vener al enterrón Los que trafican con dolor Y a la vida por imponen, por imponen, por imponen De presión De presión En un lugar de mala muerte Que tienen puesta pa' que me vea la gente Un claro ejemplo el paseo de la palmera Con tantos negros el paseo de Guinea Chorororú 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 Y al recoger el coche que lo tengo aparcado Camino del recinto cerca del juzgado Se acerca a mí un negrito, viene todo maqueado El vigila los coches, está todo controlado Y a preparar dinero que le voy a dar Cuando lo tengo cerca lo empiezo a notar ¡Ay, ay, ay, ay! Como jumea, como jumea Ojo en negrito como jumea Como jumea, como jumea Ojo en negrito como jumea Llevan el chanda nai Llevan la gorra nai Llevan los tenis nai Pero de jabón nai Pienso en el color azul Pienso en el color azul El verde de la esperanza El gris del agua Nube en el cielo El rojo de la pasión Amarillo de fuego Rosa de caramelo Blanco, 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 blanco Blanco de ilusión Tierra, tierra de color marrón Mi naranja puede ser amanecer El reflejo de plata Las estrellas que saltan De la noche La melena dorada De niña enamorada Que suspira al pie El negro Que es capaz de limpiar el flor Llevan el miedo Y la miseria Y en esta tierra Se les llega Hasta el pan y la sal Y que no creemos Si aquí en España Un buen migrante Hay que ayudarnos a acabar de prorroja, jajaja, jajaja, la negra hambre. El llanto que suena en la playa, el llanto que poco escucha, porque no son de los nuestros los que suplican la ayuda. Eres de hombres que huían de guerra y horrores, como antes hacían millones de españoles. Si ocurre una talla y se lo tragan los mares, ya buscaremos la forma para que sean culpables. En cambio si defendemos que un español de mi tierra encuentre un futuro nuevo en tierras extranjeras. Y es que en la guerra del hambre no hay religión ni bandera, que solo importa salvarse, que no te esperas. No veas tú lo que se iba a formar con los policías locales, que salió hasta en la televisión por darle curro a los ilegales. Por una denuncia de tres compañeros que querían cargarse a todos los jefes y al consejero. Con pasamontañas largaron una gran retarila yo pensé que era lo que asaltaban en la mochila. Asustado, muy asustado. Y para alabar la imagen de este cuerpo tanto el presidente como Ángel Gómez han dicho esto si algún policía detiene a un niño indocumentado que lo lleve al cine de Puerto Madona y que le compre un bolicado. Venimos de Portugal y ha sido visto y no visto como está ya la ciudad que la espada fui a sacar. Los muertos me la han robado en el Puente Cristo. Fue Así, que la ciudad es una buena etapa. Gracias por ver el video